Mira, en concreto respecto de los protestantes, todo aquel que protesta es gaseado y es tenido como enemigo e incluso siguen siendo perseguidos luego de ser liberados de las detenciones arbitrarias. Tenemos noticia, información de personas que llaman al movimiento de derechos humanos indicando que al haber alojado humanitariamente a los protestantes que han sido gaseados y detenidos ilegalmente, la policía se está acercando a esos locales para investigar por qué están allí y a qué se debe. Entonces hay una persecución posterior a los protestantes, también los periodistas, los abogados que quieren entrar a los espacios donde están las personas siendo detenidas y entre estas las personas mayores de edad y sobre todo los quechua hablantes. Esto ha sido visto con mucha más claridad en la intromisión de la Universidad San Marcos del día 21 de enero en donde mujeres mayores de edad quechua hablantes han sido humilladas en la detención puestas boca abajo, con manos atrás en el piso, como la época de la lucha interna, de la violencia interna, la época del terrorismo de Estado. Entonces esto es gravísimo y son estos grupos focalizados los que están teniendo la mayor repercusión de la fuerza del medida por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía.